¿Verdad o mito? La mantis religiosa se come al macho después del apareamiento. Falso. Y verdadero. No todas las especies de mantis lo hacen. Solo las que tienen una dieta carnívora y donde los recursos de alimento son limitados. Además de que para que la hembra se quiera comer al macho, debe tener mucha hambre.